Navegando a todas velas en el mar de la injusticia El gobierno con malicia votó contra Venezuela Y portando escarapelas de los yanquis a Israel Se comieron el pastel y alentaron a Guaidó La pucha que los tiró a estos prugres de papel En las Naciones Unidas hicieron gran papelón Votando sin tonillón y ya no tienen salida Por más que digan y digan que son sudamericanos Y que levantan la mano por objetivos morales Son vacas de los corrales de los norteamericanos Negociaron los enanos La deuda con los que mandan Una punta de malandra Que bancan a los tiranos Más racistas e inhumanos Que hay en el mundo celeste Y por alto como este Son forros de los macristas Y con ellos formas listas De traidores de salón Prestos en toda ocasión A traicionar a los amigos Y a andar a gringos prendidos como ternero mamón Ya dejen de acá huestear A los arcas y ricachos Si no los mandará el tacho La justicia popular Dejen ya de hablar y hablar Y en carril en la nación Al lado de los del montón Que construyen la riqueza Y no bajen la cabeza Frente a ningún domando Si no lo hacen la ocasión Se les va a poner espesa Y en carril en la nación